Buenos días, en la video de hoy vamos a cambiar este amortiguador. ¿Cuál es su función? Su función es asegurarnos que la correa de accesorios que está en el motor siempre está tensada correctamente y automáticamente. Eres ahora en el canal de la Mercedes W124. Soy Hervé y te lo voy a enseñar. ¿Dónde se encuentra nuestro amortiguador? Pues está aquí, adelante del motor. Y como vemos su función es de regular la tensión de la correa de accesorios. Lo que será muy bien es de quitar la tensión aquí y entonces sacar la tuerca de 13 y la de 11 más abajo, sacarlo, reemplazarlo y ya está. O sea, mala, mala, mala suerte. La polea de la bomba de agua nos previene sacar el tornillo. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el protector del ventilador, sacar el visco, sacar la polea de la bomba de agua y entonces podemos sacar esto. Mucha frena por un tornillo, pero es lo que nos toca. Del momento que estoy haciendo esto, le quiero recordar que si me quieres llamar, que estamos por video llamada, cosas así, se puede hacer, pero tendrá que ser miembro del canal, ¿vale? También si quieres apoyar este canal para que se compran más piezas y que salen más videos, se puede hacer también, por favor. Mira debajo en la descripción de la video a un enlace donde puedes aportar lo que quieres y este es de gran ayuda por este canal. Ahora que hemos liberado un poquito el ventilador, cogemos un destornillador o esta llave, por ejemplo, y lo pones en las aletas del alternador, ¿vale? Cuando vamos a aflorar el visco, este nos va a ayudar que no da vuelta solo, ¿vale? Por sacar el ventilador, vamos a utilizar una llave Allen número 8 y yo voy a utilizar algo para que sea un poquito más largo, ¿eh? Un tubo lo que tienes, ¿eh? Este es un alargador de carga, lo pondrá al dentro y este me ayudará. Entonces, con cuidado, lo pones con la mano, lo pone en su sitio, pone el alargador y ¡clac! lo puedo sacar. Luego, a mano, debe salir. Tengo el visco bien, ¿vale? Pero ahora que le enseño un truco, ¿vale? Cuando lo quieres sacar, especialmente en los 300, es que usa la llave Allen y lo vas a desroscar, lo que va a pasar es que a un punto a sacar, no tendrá el espacio entre el radiador y el visco, ¿eh? Entonces, no puedo sacar la llave. Entonces, ¿qué he hecho yo? Mira, he corrido una tuerca de 8, ¿ves? La he puesto en un alicates y ahora, de espesor, tengo muy poco. Y con este, he podido ponerlo entre el radiador y el visco y terminar de desboscarlo. Y ya está, ¿vale? Si ahora este por vosotros es demasiado difícil, no pasa nada. Puedes sacar el radiador, ¿eh? Se desacopla, desacopla la manguera. Problemas que vas a perder todo el líquido de refrigeración del motor, ¿vale? Y casi seguro vas a perder aceite también. Pero, como vosotros lo veis, si para vosotros sacar el radiador es más fácil, pues sacar el radiador, ¿vale? Ahora que hemos sacado el ventilador y la cubierta, vamos a quitar los cuatro tornillos de esta polea en la bomba de agua. Entonces, yo voy a utilizar una llave de carga, saco estos cuatro tornillos. Ahora que hemos sacado los tornillos, vamos a destensar la correa de accesorios. Por esto, sacamos este tornillo de 13. Así, tal cual. Y ahora, con la llave de las ruedas, lo ponemos aquí y ponemos un poquito de presión y el tornillo que está adentro se va. Y mira, ahora ya está totalmente destensado. Sacamos la polea de besadilla de inmediato. Y ya está. Perfecto. Como lo ves, hemos desmontado todo solamente por esta tuerca que estaba tapada por la polea. Mucho trabajo, ¿eh? Por un tornillo. Pero, bueno, es lo que hay. Entonces, ahora lo sacamos. Este es de 11 y este es de 13. Y sacamos la amortiguación. Tenemos aquí el amortiguador que he quitado. No sé por qué está en este estado, pero... Vale. Aquí tengo otro de segunda mano que no es de Mercedes. Pero, como tengo uno nuevo de la casa Mercedes, entonces voy a montar este, ¿vale? Como de siempre en el video, le pondré el número de pieza original, ¿vale? Y también si encuentro de otra marca, otro fabricante, pues te lo pondré también, ¿vale? Entonces, ahora, tiempo de montarlo. Antes de montarlo, como veo aquí, está bastante sucio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger un pincel, gasoil, y lo voy a limpiar de la mejor forma que puedo. De esta forma, en un futuro, si hay alguna fuga o lo que sea, pues lo veré de inmediato. Ahora que hemos puesto en su sitio el amortiguador, ponemos la polea. La polea, la parte vacía, va por el motor, ¿vale? La parte plana por fuera. La ponemos en su sitio y los tornillos. Ahora que lo hemos apretado a mano, ponemos la correa de accesorio en su sitio. Ahora que tenemos la correa en su sitio, vamos a tensarla. Por esto, hacemos la misma cosa, pero al revés. Lo tensamos, ponemos el tornillo y este 13 aquí, ¿vale? Cuando este está hecho, apretamos las cuatro tuercas de la polea. Tiempo de poner el visco en su sitio. No te olvidas de poner lo que va alrededor de plástico. Muy importante, porque luego no lo puedes poner, ¿vale? Entonces, lo voy a poner en su sitio. Voy a poner la tuerca. Y te acuerdas de mi pequeña cosita. En principio, lo voy a apretar así a mano. Y luego, con la lieve allen, ¿vale? Y este se aprieta bien, ¿eh? El viscoso está apretado. Genial. Ahora vamos a colocar otra vez la pieza de plástico en el radiador. Asegúrate que se acopla abajo y también aquí al centro. Sin olvidarte de las grapas que se ponen de ambos lados. Y ya, el trabajo será hecho. Pues está todo por hoy, amigos. Espero que este video les sea útil. Espero que estés suscrito al canal. Y nos vemos en la próxima. Cuídate.